esto pues vemos este este tema y luego ya seguimos con kenya os es del mismo mismo disco apatía se llama el disco por algún motivo me sale una barra hoy no sé qué pasa con youtube que mata mal ella me quiere pero hace tiempo le da igual lo que me pasa o lo que pueda volver a pasar y pasa el tiempo y sigo estando en el mismo lugar y sin ganas de amar con ganas de escapar ella me quiere pero hace tiempo le da igual lo que me pasó lo que pueda volver a pasar y pasa el tiempo y sigo estando en el mismo lugar te critico eh la verdad no te rayes hace poco se me vino un tío a pasarme canciones le hice un comentario de una cosa y se rayó osea si me pasáis canciones supongo que es para que os doy mi opinión y sobre todo os diga lo que menos me gusta para saber bueno que tampoco tengo yo la razón absoluta pero para saber que podéis mejorar quizá esta parte me gusta y como actúas en el vídeo también lo que pase o lo que pueda llegar a en pasar o pasar no sé exactamente qué es lo que dices pero lo que me pase o que me pueda pasar no sé me parece un poco repetitivo el pasar y pasar yo usaría otro verbo que quede bien el pase pasar parece que dices ah en pasar no sé por qué el tiempo le da igual lo que me pase o lo que pueda volver a pasar y pasa el tiempo y sigo estando en el mismo lugar y sin ganas de amar con ganas de escapar el mundo se me fue de las manos sólo estaba tratando de encontrarme el tiempo se me fue demasiado actuar muy bien eso sí que te lo tengo que decir actuar muy bien en los vídeos este encima es este es one shot o sea es todo el tirón y está muy bien actuado eh la verdad no te repites en los gestos tienes buena expresión facial o sea no estás a eje a mí incluso me pasa que que tengo a veces poca expresión si me graban o lo que sea y estás como una piedra ¿sabes? y tú no, tú la cara y tal y los movimientos no sé me parece muy natural creo que está muy bien muy bien actuado tiene mucho mérito dejar escrito todo lo que nunca fuimos por si alguno algún día quiere encontrarse y no quiero pensar en que todo lo que he hecho para mí no me sirve de nada así cuando siento que más pierdo es el mismo momento donde estando solo recuerdo tu cara fotos olvidadas promesa incumplida una vida en la nada pensando que todo esto me da mañana que quieres que pienses si todo se paga vacía mi vida al igual que en mi cama solo contra el mundo que el mundo me aclama solo contra el mundo que el mundo me aclama ella me quiere pero más el tiempo me da igual lo que me pase o lo que pueda volver a pasar y pasa el tiempo y sigo estando en el mismo lugar y sin ganas de amar con ganas de escapar muy bien actuado tío la verdad en el otro estabas como más apagado pero bueno es un tema de rap más serio y aquí te he visto muy bien muy natural es muy underground tiene mucho de eso que hablas ehm ehm y y y y y